El título es de este libro, ¿Dónde está el bebé? El título es de este libro, ¿Dónde está el bebé? El título es de este libro, ¿Dónde está el bebé? El título es de este libro, ¿Dónde está el bebé? Aquí está la pelota del bebé. ¿Dónde está el bebé? Ahí está el bebé Aquí está el osito del bebé Aquí está el coche del bebé ¿Dónde está el bebé? Ahí está el bebé Aquí está el juguete de baño del bebé Aquí está el baño del bebé ¿Dónde está el bebé? Ahí está el bebé Aquí están los bebés ¿Qué están haciendo? Aquí está el bebé Aquí está el bebé